O más de los siguientes medios probatorios, la confesión de par de rendida ante el organismo. Y sigue la exposición de los señores por lo que levantaron la sanción a Emilio de Bolaño. Es única y exclusivamente por la equivocación que el mismo árbitro en su sesión explicó que se había equivocado. Muchísimas gracias. Me está pidiendo la palabra el señor Luis Muentes, la amante presidente de los señores árbitros del país. Pero le ruego, tengo un poquito de paciencia, le voy a dar la palabra escuchándoles a los señores dirigentes para tener todo el elemento de causa. Nicolás Vega, Mario Tamayo y a lo más seguro ya será Luis Muentes. Gracias señor presidente. Quiero dejar claro que la asociación de fútbol no amateur de Pichincha en ningún momento está poniendo en duda que los clubes tienen todo el derecho de apelar. Tampoco nosotros estamos haciendo casuística en relación a si es un club o otro. Simplemente son los hechos que sucedieron en el partido del 30. Y bajo esa consideración lo que nosotros pensamos es que tenemos que estar claros en que las sanciones arbitrales, como dice el reglamento, constan en un informe y que no son motivo de cambiar la decisión arbitral. Eso no quiere decir que los clubes no tengan derecho a apelar. Queda absolutamente claro que todos los clubes tienen derecho a apelar. Lo que tratamos de evitar es que quede una puerta abierta a que existan continuamente apelaciones porque obviamente los árbitros pueden equivocarse como de hecho lo hacen. Pero es claro que nosotros tenemos que acatar las decisiones arbitrales, salvo que existan errores graves. En el tema que hablamos, por ejemplo, de que si hubo o no hubo una falta a criterio de un tribunal que haya sido de juego brusco, grave o lo que sea, eso le corresponde a la apreciación arbitral, como dice el reglamento. Y insisto en esto porque no tenemos absolutamente nada contra ningún club, ni le estamos quitando el derecho que tienen todos los clubes de apelar. Pero sí pensamos que tienen que quedar las reglas de juego claras, porque caso contrario nosotros tenemos que actuar también en consecuencia a este precedente que está quedando. Creo que estamos a tiempo de hacer las correcciones necesarias y bajo ese concepto, repito, no estamos en contra de nadie, ni en contra del derecho que tiene todo club de poder apelar. Muy bien, Mario Tamayo, y luego le damos la palabra al señor Luis Montes. Señor presidente, así como se ha pronunciado la asociación de fútbol en materia de Pichincha, quisiera, por pedido de los equipos de Guayas, a nombre de la representación de Río y de Ecuador, que hemos conversado con la asociación, nosotros sí respaldamos totalmente la implementación del Tribunal de Penas y totalmente a sus integrantes. Independientemente de que estemos de acuerdo o no, y si quiero hacer hincapié a Nicolás, si ha sido casuítico, nombraste Nacid Neme Antón, nombraste León Antonio Nuevo y Cáscara. Ya, si hemos sido casuíticos. Creo yo que ha sido una postura de Guayas, y ha sido una postura en general de River, de Barcelona y MLE. Y sí sería bueno analizar cuántas veces los equipos de la asociación de fútbol en materia de Pichincha han recurrido al Tribunal de Apelaciones o han apelado sanciones de la Comisión Disciplinaria. ¿Cuántas resoluciones hay? Y si ha habido una carta de protesta de la asociación de fútbol en Guayas, ¿esté a favor o no esté a favor? Yo no creo que porque una asociación, por numerosa y respetable que sea, la nuestra también es numerosa y también es respetable, y creo que todas son numerosas y todas son respetables, pueda venir, plantearle a la Federación y poco más exigirle la salida de un órdeno colegiado completo. Señor Presidente, yo he estado no una vez en desacuerdo, un millón de veces en desacuerdo con resoluciones del Comité Ejecutivo, con resoluciones de la Comisión Disciplinaria, y otras veces he estado a favor. Pero nunca se me ha ocurrido representar una asociación o representando un club, exigir la salida inmediata de sus miembros. Me parece que es una falta de respeto, y lo digo frontalmente, Nicolás, hacia todos los que votamos por la conformación del Tribunal de Penas. Se habla de seguridad jurídica. ¿Qué seguridad jurídica vamos a dar? Bueno, el día de mañana se nombra a otros, no nos gustan los de Guayas, las resoluciones de Guayas, y pedimos también eléctricamente que se cambien, siguiendo caso al tema de los precedentes. De sentar presente. ¿Se equivocó o no se equivocó? Yo no sé, será cuestión de que se lo converse, como en su momento, cuando el Comité Ejecutivo levantaba las sanciones, se sentaba a conversar, los señores de la Comisión Disciplinaria, los señores de la Comisión de Ámbitos, con los señores del Comité Ejecutivo, para analizar lo que eran decisiones técnicas, lo que eran decisiones disciplinarias, nosotros nos competen a los afiliados, y es un tema entre organismos, que pertenece a la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No puede ser que porque estemos en desacuerdo con una postura, sea reglamentaria o no sea reglamentaria, desfenestremos un cuerpo colegiado. Ese es el peor precedente, que levantaron o no levantaron la tarjeta. El día de mañana, el día de mañana no estamos de acuerdo y no jugamos. ¿Hacia dónde vamos con las medidas de hecho? Este Tribunal de Operaciones hay que respaldarlo. Es una cosecha, es algo que lo pedimos todos. Si estamos o no estamos de acuerdo, está bien, puede ser que no estemos de acuerdo. Hay la probidad, hay la transparencia, hay la celeridad, para que aquí se diga, no estoy de acuerdo. Pero pedir la desfenestración, que el directorio toque, date el tema, que se vayan todos, no me parece respetuoso con los organismos que nos tomamos la molestia de nominar. Pasar todo un proceso de selección, porque ahora no me gusta una decisión, pido que se vayan todos, el día de mañana puede ser el mismo precedente. No me gusta una decisión y pido que se vayan el directorio de la jueza. No es así, señor presidente. Y lo hago como ejemplo analítico, no es un tema casuístico, pero hemos estado en desacuerdo en múltiples ocasiones y nadie ha pedido renuncias ni salidas. La hemos evacuado aquí, o en los organismos que se deben. Pero si le queremos dar potestado a un nuevo tribunal, si le queremos dar esa fuerza, tenemos que los afiliados ser lo suficientemente responsables y maduros para saber aceptar cuando se gana una postura y cuando se pierde una postura. Y saber, en realidad, cuando somos parte procesal, en un proceso, y cuando no somos parte procesal en un proceso. AFNA lo pide muy respetuosamente, Guayas lo rechaza muy respetuosamente también. El señor Luis Muentes está esperando, pero como ha sido aludido le damos dos minutos. Señor presidente, termino con esto y voy a tratar de hablar más de parte, porque parece que no me puedo estresar correctamente. Vuelvo a insistir, la asociación de fútbol de Cotinta no es el Corte de Corte de Corte. Nosotros no estamos diciendo en ningún momento que no debe existir el Tribunal de Apelaciones Independiente, que fue... Punto de orden. Punto de orden. Luego sigue en un sola palabra. En el texto está pidiendo la renuncia de todos los miembros. Muy bien. Ya le di punto de orden. Siga. La verdad, no es punto de orden, porque no está pidiendo la desaparición del Tribunal, sino la renuncia de los miembros actuales. Siga, señor. Insisto, nosotros, y empecé a decir eso, no estamos en contra del Tribunal, que fue pedido por los propios clubes profesionales de primera edad, donde los clubes de AMA firmaron ese pedido. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, hay que poner un gran semáforo que nos diga hacia dónde vamos. Nosotros no tomamos el tránsito en los corazones. Nosotros decimos, esto puede crear un precedente que cambie la forma en que hemos venido a actuar. Y no estamos tampoco nosotros renunciando a nadie. Estamos recorriendo al organismo que corresponde. Y estamos pidiendo al directorio que fue quien nombró que haga lo que tenga que hacer. Nuestra opinión, y nadie puede estar en desacuerdo con su opinión, porque es nuestra. Igual que yo estoy de acuerdo con la opinión de Guayas en el sentido que no aprueba, nuestra opinión es que esto es tan grave que tiene que analizárselo y tomar una decisión. Porque si esto va a ser así, nosotros tenemos que prepararnos para actuar en consecuencia a la puerta que estamos habiendo. Y no quiero entrar en un debate, porque no se trata de eso. Y también he dicho, en tajantemente, no es un problema en contra de los clubes. Porque los clubes de Pichincha, claro que hacen uso de la apelación, si es un derecho en todos los clubes. Y mañana, si es que la cosa sigue así, haremos uso de esa apelación. Pero ese tema, creo que, de acuerdo a lo que se ha venido haciendo siempre en la apelación, hay que estudiar. Eso es lo que estamos diciendo. Para nosotros, la carta es absolutamente clara y no quiero polemizar. Y insisto, nosotros no estamos diciendo que ni el señor Novoa, ni el señor Ney, han actuado mal haciendo su apelación. Tienen todo el derecho y apoyados que hagan la apelación. Nosotros estamos dirigiéndonos al tribunal. No estamos dirigiendo a la decisión del tribunal. No estamos diciendo que han hecho mal los clubes en apelar, por si acaso. Está perfecto que hagan apelar. Gracias. Señor, perdón, a ver, punto de orden. Se está manifestando que justamente no se ha estado actuando como se debería actuar en la apelación. Fue justamente por eso que se nombró el tribunal de apelaciones para que se actúe de forma autónoma y independiente con cuerpos de hallazos y profesionales. Eso quería dejar claro, señor presidente. Señor Luis Muentes. Bueno, gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, doctor. La verdad es que he escuchado atentamente y por suerte a nosotros nos toca mandar en algo que no es contra un club, ni contra una asociación, ni contra una región, ni cosa por el estilo. Nosotros defendemos la clase más afectada con las decisiones del tribunal de apelaciones. Cuando nos conviene, decimos que la opinión del árbitro vale en el caso del compañero Espinel, pero cuando no omitimos en el caso del compañero Rodri Zambrano, que ni siquiera se le preguntó, cuando es la jugada más polémica, y yo le he dicho públicamente, ¿cómo un tribunal de apelaciones puede decidir en un salón con aire acondicionado si el jugador la entrada que hizo fue temeraria, imprudente, o el uso de fuerza excesiva? Estoy hablándole como dicta del reglamento. Y quisiera preguntar a los ilustres caballeros, ¿qué saben de reglamento? Para que tomen un tipo de decisión así, con el respeto, aberrante. Porque es una decisión aberrante. Nosotros como gregio arbitral no estamos dispuestos... ...de haberrante una resolución de un ente de la plena. Estoy en la autoridad de fútbol. Abogado, estoy aberrante. Siga con el comienzo de la palabra y le ruego, por favor, determinados términos que pueden herir a la dirigencia. Una... A nosotros nos tratan como muchas veces nos tratan de lo peor y nosotros tenemos que aguantar. Pero de hoy en adelante no estamos dispuestos a aguantar más tipos de estas decisiones que van en contra de la tranquilidad del árbitro ecuatoriano y por favor, señores dirigentes, en contra del fútbol ecuatoriano. Tengan la plena seguridad que este tipo de decisiones le está haciendo daño al fútbol. Y cuando le hacen daño al fútbol le hacen daño a todos quienes amamos esta profesión, quienes amamos esta actividad. Yo les pido disculpas si es que he ofendido, pero el término aberrante es cuando es una decisión equivocada. No vayamos más allá, abogado tamaño. Lo conozco muy bien. Lo quiero mucho con respecto. Así que yo termino con esto, el señor presidente, muchas gracias y las mil disculpas. Pero nosotros sí nos sentimos indignados porque hoy en día en las canchas nos dicen los jugadores expúlsame, sácame esta gente y yo voy al tribunal y te apelo y te gano. ¿Cómo nos sentimos nosotros como alguien? Tampoco podemos ponernos como él en una misa, capos. Porque estamos nosotros indignados. A nosotros cuando nos equivocamos no nos perdona nadie. Nosotros no estamos dispuestos a perdonar este tipo de situaciones. Si le caemos mal, a cuando le caemos mal, lo sentimos mucho. Pero estamos con la total decisión. Hoy en día nos rendimos todos los arbitrajes ecuatorianos para beneficiar al fútbol primero y luego corregir nuestros errores. Porque nosotros somos amantes del fútbol y estamos en la profesión más dedicada. A nosotros no nos perdonan. No pedimos perdón, pedimos respeto. Porque nosotros respetamos al fútbol y creo que es en beneficio de todos. Muchas gracias. Muy bien. Mario primero. Les ruego por favor que guardemos la tranquilidad en que el señor Luis Montes ya... Un término aberrante, un término completamente irrespetuoso contra la evidencia nacional que usted representa. Ya pidió disculpas. Sí, señor presidente, pero la disculpa tiene que ser aceptada por todos los directivos. Tiene que ser aceptada por todos los directivos. Nosotros siempre, al directivo que se refiere a los árbitros sancionados, yo le pido a los señores a los mismos respetos a los directivos y las decisiones que toman los poderosos con el diado de la federación. Es una defensa de la institucionalidad, no de personas. No de personas ni de organismos específicos. Es una defensa de la institucionalidad de la federación ecuatoriana del fútbol. Habrá veces que estemos en desacuerdo con los líderes de los árbitros. Muchas veces, Luis. Pero muchísimas veces también hemos estado de acuerdo. También se los ha respetado. Yo quisiera que me nombres un directivo que ha faltado el respeto públicamente de un árbitro, que ha insolentado con un árbitro, o alguna vez que la federación ha dejado de sancionar algo o no le ha dado algo a los árbitros. Yo creo que es injusto mencionar y dar temas. Que si hay una crisis arbitral, ustedes mismos la han admitido. Por actuaciones, estuvimos con Carlos Sánchez Rodríguez. Sí, pero las medidas de los discursos agresivos, los discursos que no buscan llegar a una conciliación, lo único que hacen es que las posturas se alejen, lejos de acercarse. El fútbol no solo lo hacemos árbitros, el fútbol lo hacemos dirigentes, árbitros y jugadores. Y hay que estar, esta es una mesa de tres patas que tienen que estar perfectamente unidas para que esta pata no se caiga. pero si el día de mañana consideramos que solo los señores árbitros y que los directivos porque estamos aquí sentados muy descondicionados tomamos malas decisiones y nos las van a calificar árbitros y jugadores, el fútbol tampoco sirve sin directivo, señor presidente. Y agréguenle al público aficionado y agréguenle al periodismo. Todos hacemos el fútbol. Leonardo Stag. Y luego Luis Fernández que está pidiendo la palabra. Señor presidente, quiero también dejar que es muy claro que cuando se solicita una apelación no es para sentarlo en el banquillo de los acusados al árbitro. Es para revisar una decisión. Para revisar una decisión. Y el árbitro cuando viene una apelación no viene para ser acusado ni para solicitarse con una aquí dentro una apelación. una sanción viene a brindar testimonio de lo actual. Una parte digamos una parte testimonial la prueba. Entonces que no se diga que es una parte afectada porque no lo es. No lo es. Los clubes cuando pasan o transcurren decisiones erradas tienen todo el derecho del tribunal para que se revise todo lo que buscamos aquí es alargar el perplejo. Para nosotros realmente y yo lo manifesté hace tres semanas es desagradable estar solicitando se revise la actuación de un árbitro. Porque quiere decir que no estamos de acuerdo de lo que trascendió en el campo de juego. No está bien no me gusta ir a la comisión de arbitraje o tener que solicitar al tribunal de operaciones que se revise una actuación. Es desagradable pero si ya llegamos a la tribunal de operaciones no es para aceptarlo en el partido de los acusados es para que se revise una decisión una decisión y no se quealar con el dedo a X o Y árbitro. Y en ese sentido yo lo que pido señores con mucho respeto con mucho respeto nadie pide ni que se ahorque a los árbitros lo único que se le pide así como todos queremos mejorar en el club ecuatoriano para eso nos rendimos semana tras semana para eso hacemos los congresos ordinarios también le solicitamos hace dos o tres semanas atrás que haya de parte de los árbitros la mejor predisposición para mejorar conocemos que son humanos eso nadie lo quita que pueden cometer errores pero tratemos de ir evitando esos errores esta crisis arbitral no es porque los clubes han incidido y hablado más de los árbitros es porque los árbitros han tenido malas actuaciones hay que dejar también eso en claro o sea aquí sin querer le faltará el respeto a nadie pero las actuaciones han sido muy malas y bueno hemos puesto nuestro aporte aquí hemos venido el día de hoy a reunirnos con el presidente de la comisión de arbitraje a ver la manera de ayudar de colaborar como dirigencia a poner nuestro grano de arena porque a nadie le conviene hundir a los árbitros a nadie le conviene aquí queremos que todo el mundo salga adelante y mejoremos o sea somos parte del fútbol pues vivimos para el fútbol nos gusta el fútbol y queremos que esto se desarrolle de la mejor manera pero todos tenemos que poner de nuestra parte todos tenemos que poner de nuestra parte ¡Gracias!